Bueno, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Adriana Narváez, soy la rectora del Instituto de Capacitación Aduanera y en el día de hoy tenemos una más interesante charla sobre la ruta de la seda, la franja, la ruta de la seda, todo este proyecto de China del cual tanto se está hablando y la verdad que es una actividad que organizamos de manera conjunta con el Instituto Superior de Intérpretes de Idiomas Chino, con el ICDA, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba, y bueno, con el ICDA. Y creemos que no podemos contar con mejor expositor que el doctor Mosquera, que es un referente en lo que hace a los estudios de China y particularmente de la franja y de la ruta, así que él nos va a saber explicar perfectamente qué es, un poco qué es lo que está pasando con todo este proyecto y particularmente con la ruta de la seda digital. Mariano, bueno, es, como dije, un profesional de muchísima trayectoria, es doctor en ciencias políticas, es profesor de varias universidades, tanto a nivel nacional como en el exterior y puntualmente de instituciones chinas, lo cual le da un plus a todo lo que él pueda contarnos y todo lo que él se pueda esplayar sobre la temática, ¿no? Me parece que es un valor agregado fundamental. Así que Mariano, ya te agradecí, pero lo quiero hacer públicamente, realmente es un gusto que nos acompañes en esta jornada y seguimos sumando gente, el tema realmente despierta mucho interés y bueno, tu figura en relación al tema, mucho más. Bueno, como dije al comenzar, pero por las dudas lo reitero, ya que se ha ido sumando gente, la idea es que el doctor Mosquera haga su exposición y luego llevemos adelante una ronda de preguntas. Así que si les parece, comenzamos. Mariano, te agradezco nuevamente y yo estoy atenta al chat y a cualquier movimiento que pueda haber, si estás presentando, que no vas a poder estar atento a las dos cuestiones porque MIP no lo muestra. Así que quedo acá atenta a cualquier cosa. Gracias nuevamente, Mariano. Bueno, gracias Adriana. La verdad que es un gusto poder participar junto con vos, junto con el Instituto de Capacitación Aduanera. No es la primera actividad que hacemos en conjunto, ya venimos colaborando desde el ICDA, desde la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba con el Instituto de Capacitación Aduanera y la verdad que hemos tenido muy buena repercusión e impacto de las actividades que hemos realizado anteriormente. Así que bueno, es un gusto poder participar y poder cooperar en actividades. Y bueno, una tan interesante como esta, hablando de China, tratando de compartir un poco la experiencia que, como comentaba Adriana, además de académica, de teórica, también ha sido vivencial porque he vivido muchos años en China. Y bueno, permite un poco comprender algunos elementos culturales que tienen que ver con las posibilidades de cooperación y las oportunidades de relacionarnos con China, ¿no? Que ha sido en los últimos tiempos nuestro primero, nuestro segundo socio comercial. Esto va variando un poquito de forma dinámica, pero es uno de los primeros socios comerciales. Siempre está entre el uno y el dos. Y bueno, qué importante, digamos, conocer a nuestro principal socio comercial, tratar de conocer sus proyectos, tratar de entender la forma de cooperar estratégicamente con China, ¿no? Que además, sí o sí, digamos, en lo que queda de nuestras vidas va a ser una de las principales, si no la principal potencia económica mundial. Así que es todo un desafío. Yo siempre digo que somos pocos los que estudiamos China porque, si bien cada vez hay más centros de estudios, cada vez hay más expertos trabajando en el tema, para ser nuestro principal socio comercial y para estar vinculados con todos los proyectos que China ofrece como oportunidades, realmente es poco. Así que, bueno, aliento siempre que tengamos cada vez más charlas y conferencias como esta promovida por el Instituto de Capacitación Advanera. Voy a compartir pantalla para poder compartir una breve presentación. La idea, como mencionaba recién Adriana, es que podamos tener una exposición de unos 20, 25 minutos y después abrir a preguntas. Acá necesito, Adriana, que me diga si ves la presentación, ¿sí? Ahí estamos comenzando a verla, perfectamente, Mariano. Bueno, me presentó Adriana recién, simplemente para comentar algunos elementos de mi experiencia, simplemente para poder ser riguroso, digamos, en el enfoque que voy a trabajar en esta breve presentación. Soy doctor en Ciencia Política, dirijo un centro de estudios que se denomina La Francia y la Ruta en la Universidad Católica de Córdoba. Es un centro de estudios dedicado justamente a estudiar la cooperación con China. Ya vamos a hablar un poco de qué significa este proyecto de La Francia y la Ruta. Hemos fundado también un Consejo de Vinculación Estratégica con China, en la provincia de Córdoba, de la cual soy miembro fundador, junto con el Instituto Confucio y el gobierno de la provincia de Córdoba. El Instituto Confucio son los centros de enseñanza, el chino mandarín, que, bueno, que son importantes a nivel gubernamental para China. Así que también con ellos hemos trabajado mucho en este Consejo de Vinculación Estratégica. Y, bueno, tengo mucha experiencia en un área particular que ahora voy a mencionar, que es en el área de la Gran Bahía de China, un área con mucha vinculación con Occidente y que se potencia como se proyecta como el principal producto bruto regional del mundo para el año 2030, superando el Gran Tokio. También vamos a hablar un poco de esa área especial, esa área económica especial de la Gran Bahía, que incluye lo que en China se denominan áreas especiales y zonas económicas especiales, que es parte del título de la conferencia, ¿no? Poder ver el proyecto de la ruta a la SEA Digital y, sobre todo, la proyección que tienen ciertas zonas económicas especiales. Bueno, siempre antes de empezar a hablar de China, me gusta comentar algunos elementos, ¿no? China, desde su ingreso a la Organización Mundial de Comercio en el año 2001, ha tenido ciertos requisitos que se denominan el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio Plus, porque se le piden más requisitos que a otros países que ingresaron a la Organización Mundial de Comercio. Esto es, obviamente, por la especificidad del tipo de economía china, para, efectivamente, admitir a China como economía de mercado. Pero cuando sucede esto, se le piden ciertos requisitos de transparencia, calidad en la inversión extranjera, economía de mercado, revisión del sistema judicial, que si uno lo analiza con un indicador como este que estoy utilizando, que son datos del propio Banco Mundial, uno podría pensar que China no ha avanzado en estos indicadores que le fueron solicitados cuando ingresó a la Organización Mundial de Comercio. Y esto tiene que ver, no tanto con un incumplimiento, como lo podríamos ver desde Occidente, sino con los estándares que China siempre ha utilizado para poder medir temas de transparencia, inversión extranjera, economía de mercado, su propio sistema judicial. Es decir, estándares que no tienen que ver con los que nosotros consideramos en Occidente. Lo mismo, digamos, si uno analiza temas de inversión extranjera, que podría ser una cuestión en la cual la teoría económica en general ha analizado muchas variables que siempre han estado en el foco central para determinar cuáles son los criterios de la inversión extranjera, como lo es el tema de la seguridad jurídica, por ejemplo, y todo el patrón de desempeño de China a la hora de generar inversión extranjera no parece seguir esos criterios. Aquí en el graficito que está aquí a la izquierda, ustedes pueden ver el tamaño de China, que tiene que ver con su PBI, pero si ustedes ven aquí en el eje vertical, este es un gráfico que mide la calidad institucional y pueden ver que China aparece con una calidad institucional peor, digamos, en ciertos indicadores de organismos internacionales, como estos que mencionaba de buena gobernabilidad del Banco Mundial, peor que algunos países de América Latina. Lo cual, para la teoría económica, esto resulta muy extraño siempre. China no sigue los patrones de comportamiento de la inversión extranjera que han sido predominantes en la historia de la inversión extranjera. Tampoco una potencia económica como China tiene altos niveles de calidad institucional cuando uno mide criterios de calidad institucional, con lo cual esto hace mucho ruido en la teoría económica. Lo que me lleva siempre a esta imagen que me gusta presentar, porque uno cuando tiene que hablar de China, lo primero que tiene que hacer es tratar de sacarse muchas de sus ideas preconcebidas, tratar de evitar basarse en los estándares que uno siempre piensa en Occidente y estar más abierto a nuevas posibilidades, a que pueda haber otro lenguaje, otro lenguaje económico, otro lenguaje de cooperación, otro lenguaje de relacionamiento. Esto es clave porque si no, si uno siempre mide con la bar occidental los comportamientos de China, es muy difícil llegar a acuerdos, por lo menos acuerdos estables, o acuerdos a largo plazo, o acuerdos, digamos, que pueden ser dinámicos, pero que perduran en el tiempo. Fíjense un grafiquito muy breve sobre algunas variables que son importantes para entender a China, diferenciándose de Occidente. Es un grafiquito que armé muy rápido, digamos, para mostrar algunas variables, nada más, pero claramente, digamos, el fin del sistema político en Occidente tiene que ver con garantizar derechos individuales, y en China tiene que ver con la eficacia colectiva. Esto se discutió mucho durante la pandemia, la eficacia, ¿no?, de ciertas medidas en China, sobre todo durante la primera ola para contener el virus. El liderazgo meritocrático chino diferenciándose de la democracia pluralista que nosotros tenemos en Occidente, para llegar a altos niveles del gobierno chino hay que ir demostrando una fuerte aptitud en cuanto a cumplir ciertas metas, ¿no? Xi Jinping, para ser presidente de China, primero fue alcalde de ciudades, dirigió todo lo que es los Juegos Olímpicos de Beijing del año 2008, es decir, se generaron como ciertas pruebas, ¿no?, que los funcionarios van cumpliendo para poder acceder a importantes posiciones. Y sobre todo, lo que me parece importante es entender esto de aquí, ¿no?, los marcos de actuación y los procesos de actuación. Nosotros en Occidente pensamos a través de la estandarización, la estabilidad y el largo plazo de lo que nosotros llamamos el Estado de Derecho y en China hay condiciones mucho más pragmáticas de lo que ellos llaman el rule by law, o en realidad el rule by law es una traducción, digamos, de la palabra china que se podría traducir como rule of law, pero en realidad en China significa rule by law, es una palabra que suena algo así como fa xi, y tiene mucho contenido pragmático, ¿no?, de mucho dinamismo, ¿no?, de ir cambiando si las circunstancias cambian y tener una ley que está al servicio de la orden ejecutiva con un cierto pragmatismo de ir cambiando de acuerdo a las circunstancias y no tanto de estabilidad y largo plazo. En este contexto es donde se generan ecosistemas de innovación muy dinámicos, muy pragmáticos, porque, claro, tienen esta posibilidad de ir adaptándose a las condiciones cambiantes que existen en el mundo. En la China moderna, si uno tiene que pensar en ciertas condiciones bien estructurales, lo que mejor representa la China moderna son las reformas y la apertura que se dio en diciembre de 1978 con Deng Xiaoping, que si bien tiene un montón de condiciones, como que empieza a haber más iniciativa privada, como que se generan, digamos, el ingreso de tecnología a partir de la inversión extranjera, empiezan a haber empresas privadas y mixtas, sobre todo mixtas, lo que es más interesante es que se construye el concepto de economía de mercado socialista, un concepto que, fíjense, que para nosotros en el mismo término podría tener contradicciones, no es el caso de cómo China lo entiende, y donde si bien tiene muchas condiciones de economía de mercado, como son las que están ahí en Violeta, tiene condiciones socialistas, como que se mantiene la dirección del Partido Comunista Chino, hay un fuerte respeto a la particularidad, hay una propiedad pública estratégica y muchos servicios culturales y sociales. Pero, sobre todo, quería destacar de esta diapositiva el tema de la planificación, porque en diciembre de 1978, con lo que es la reforma y apertura, la política de puerta abierta, como se denomina en China, lo que empieza a suceder en realidad es que no se sigue con este modelo de planificación comunista que uno veía que estaba en la Unión Soviética, sino que se pasa un modelo, de un modelo centralizado, rígido, a una planificación muy abierta, muy dinámica, muy competitiva, ¿no? La competencia entre las ciudades es una de las cuestiones claves del crecimiento chino. Empiezan a competir las ciudades por ver cuál crece más en su Producto Bruto Interno, con lo cual eso hace que aquella ciudad que crezca más en su Producto Bruto Interno iban a ser premiados los funcionarios con mejores posiciones dentro de la estructura del Partido Comunista Chino, por ejemplo, ¿no? Un incrementalismo muy dinámico, ahora vamos a ver el concepto de incrementalismo asociado a esta perspectiva, y sobre todo que hay una coordinación a posteriori, es decir, en China generalmente en su política de innovación no se limita a priori con regulaciones o con ciertas normativas la innovación, sino que hay una fuerte idea de poder dejar que esa innovación prospere y luego sí, finalmente, se terminará coordinando con la estrategia general del gobierno central chino. Pero esto es a posteriori, no a priori, digamos, como podría ser en un Estado de Derecho, ¿no? con nuestro rule of law de estabilidad y de normativas a priori. En ese contexto, la política pública más importante que se estableció en diciembre de 1978 y que yo no tengo dudas de que es la gran política pública que permite el crecimiento de China transformándolo en la principal potencia económica mundial, por lo tanto, sin ponerme colorado, venimos a decir que tal vez es la política pública más exitosa en la historia de la humanidad, es esta política de crear zonas económicas especiales, ¿no? Zonas económicas especiales que permiten tener ventajas escalonadas en comercio e inversión y que son ventanas de oportunidad para el resto de China hacia el interior. Estas zonas económicas especiales, sobre todo, están pensadas para la innovación, por eso es importante relacionarlo con la nueva ruta de la seda y con la ruta de la seda digital, porque son zonas económicas pensadas exclusivamente para la innovación. ¿Por qué? Porque, bueno, están muy pensadas para poder combinar lo tradicional chino con la perspectiva occidental. De hecho, las principales zonas económicas, las primeras zonas económicas especiales, las de 1978, son estas ciudades, ¿no? Chuhai, Shenzhen, Shantou, Yamen, estas son zonas económicas especiales que están en frontera con áreas occidentales, ¿no? Chuhai es frontera con Macao, Shenzhen es frontera con Hong Kong, Shantou y Xiamen están en línea recta a Taiwán, ¿no? Es decir, están pensadas para poder combinar lo occidental con lo tradicional chino y que en esa contradicción se pueda generar la innovación. Y después se coordinará posteriori con la estrategia del gobierno central chino. Fíjense, esta es la zona de la Gran Bahía que comentaba recién aquí es donde yo he vivido, viví aquí en la ciudad de Chuhai, hiperconectada porque justamente esta conexión y esta conectividad física incluso es la que permite los procesos de innovación, ¿no? Al vincular el sistema occidental de Hong Kong o el sistema occidental de Macao con la perspectiva más tradicional de Chuhai y de Shenzhen. Shenzhen es una de las ciudades más importantes del mundo a nivel tecnológico en la actualidad fíjense que yo creo que es la ciudad con la mayor cantidad de startups del mundo la cantidad de empresas y el tamaño de las empresas que ha generado Shenzhen a nivel de innovación como Huawei ZTE Tencent BYD de autos eléctricos es impresionante es una ciudad donde el crecimiento de patentamientos en materia tecnológica es realmente exponencial fíjense aquí una captura de pantalla reciente que tomé de la plataforma Lens de patentamiento y me asombró ver tantas empresas de la gran bahía china de esa región específica que les mostraba recién dentro de los principales patentamientos de todo China empresas como Huawei fíjense GRI Electrics es de la ciudad de Chuhai mi idea también es de la ciudad de Foshan así que digamos estamos hablando de un montón de empresas ZTE aquí de un montón de empresas que son parte de esa gran bahía de China y la estrategia reciente de China en materia de zonas económicas especiales es avanzar sobre todo en áreas especiales dentro de zonas económicas especiales es decir que lo que se intenta es generar de manera escalonada nuevas facilidades dentro de zonas económicas especiales de hecho Genshin es un área especial que limita físicamente con Macao de hecho tienen una frontera compartida donde casi no hay restricciones ahí de movimiento de bienes y Chuhai está perdón Genshin está dentro de la ciudad de Chuhai es decir es un área especial dentro de una zona económica especial muy poca gente lo sabe pero lo comento porque es de interés para el público que está aquí hoy en este seminario incluso en Genshin hay un parque científico y tecnológico específicamente dedicado para empresas de América Latina la pandemia ha atrasado un poco el proyecto pero es algo que muy poca gente sabe pero que puede ser de mucho interés de que hay un parque específicamente dedicado para poder albergar empresas de América Latina en el área especial de Genshin dentro de la ciudad de Chuhai que es zona económica especial después hay otras áreas especiales como Ginhai y Shenzhen Shenzhen es una ciudad como decía recién pero posiblemente la ciudad tecnológica más importante del mundo y lo mismo es que Ginhai ha tenido una estrategia importante desde el punto de vista de dar facilidades escalonadas en comercio e inversión en este contexto simplemente rápidamente digamos mencionar que la innovación de esta manera lo que termina concibiendo en términos prácticos para China tiene que ver con poder tener rivalidad de la información esta contradicción que yo decía entre occidente y lo tradicional chino que se da en estas series especiales es el corazón de esa innovación pero obviamente esa síntesis que se da en la contradicción trata de evitar lo estandarizado trata de evitar la estabilidad trata de ser muy práctico muy pragmático esto del pragmatismo chino que nosotros decimos que a veces nosotros utilizamos despectivamente en nuestro vocabulario para un chino es un elogio que le digan pragmático un chino es un elogio si uno recorre algunos museos de China puede haber héroes o personas destacadas personalidades destacadas de la historia china donde en una plaqueta se le pone como halago que era un pragmático así que el pragmatismo es un halago en China esto de la filosofía del efecto de lo que realmente funciona para ese contexto particular sin estandarización y a lo sumo con una integración a posteriores pero siempre pensando en el dinamismo y en el cambio permanente y en tener decisiones que se adapten a ese dinamismo permanente aprovecho digamos porque bueno estábamos aquí también compartiendo en la organización con destacadas instituciones que también enseñan chino mandarín o traductores también es cierto que gran parte de este pensamiento chino tiene que ver seguramente con el lenguaje parte de la hipótesis esta que estoy mencionando en esta diapositiva la hipótesis Aperworth dice que pensamos de acuerdo a nuestro lenguaje la forma de pensar nuestra tiene que ver con nuestro lenguaje incluso físicamente en cómo está estructurado nuestro cerebro bueno sin duda es importante también lo destaco estudiar chino mandarín creo que cada vez hay más estudiantes de chino mandarín en América Latina pero es importante porque toda esta lógica del incrementalismo dialéctico está teorizada aquí por mí en realidad lo que estoy haciendo es una traducción de lo que creo que es y cómo funciona el pensamiento chino que se estructura a partir del chino mandarín entonces es muy importante trabajar digamos esa forma de pensamiento chino en su propio lenguaje así que obviamente que es importante el estudio del idioma en cuanto a la ruta a la seda digital que es este nuevo proyecto chino uno empieza a vislumbrar en los diferentes planes de China como por ejemplo el Made in China 2025 ¿no? todos estos elementos que acabo de mencionar además de ciertos sectores estratégicos ¿no? la infraestructura de conectividad las nuevas áreas especiales y muchos centros de innovación parques científicos y tecnológicos que permitan este acercamiento entre el occidental y lo tradicional chino para producir este componente de innovación que mencioné teóricamente nosotros hemos creado un centro de estudios que se llama la franja y la ruta justamente para poder apoyar este proyecto de conectividad china que en un principio obviamente es un proyecto muy vinculado a la conectividad física obviamente para poder generar el comercio el comercio tradicional fíjense que no es menor este mapa que como lo puse aquí porque también es cierto que para China el centro comercial del mundo está en el océano pacífico ¿no? no en el océano atlántico esto es muy importante porque bueno países como la Argentina tienen que desarrollar proyectos típicos de lo que son corredores bioceánicos por ejemplo esto es muy importante y hay toda una movida de China pensando en las inversiones en los corredores bioceánicos fíjense en este mapa que encontré aquí lo que se ve en Sudamérica es un corredor bioceánico ¿no? entre Brasil y Perú pero claramente Argentina con Chile tiene ese desafío de hecho hay muchas inversiones de China pensando en los pasos fronterizos yo particularmente trabajé en el proyecto del paso San Francisco en Catamarca porque claro cuando uno piensa en la ruta a la seda cuando uno piensa en la franja y la ruta en el proyecto de cooperación y conectividad chino tiene que pensar en el océano pacífico como centro comercial del mundo la ruta de la seda digital es un concepto justamente para poder generar toda esta vinculación de la nueva ruta de la seda o de la franja y la ruta a nivel de economía digital obviamente pensando en las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial la nanotecnología las computadoras cuánticas esas son áreas prioritarias obviamente que ha manifestado China a partir del año 2017 y también algunos ejes que son interesantes porque tienen una característica tal vez diferente a como las concebimos en Occidente como es el tema de Smart Cities recién en el año 2016 empieza a aparecer el concepto en el decimotercer plan de informatización nacional y empieza a aparecer incluso como la ruta de la seda online sería la mejor traducción en lugar de la ruta de la seda digital pero lo importante digamos independientemente del nombre y de cómo se está construyendo este concepto de la ruta de la seda digital como un concepto ya oficial del gobierno chino para establecer la cooperación en materia de economía digital es que obviamente está pensado para la conectividad para el comercio para la integración financiera y también obviamente para intercambio entre personas en materia específica hay algunos elementos que pueden ser importantes resaltar que los quise traer aquí para resaltar como es la construcción de una zona piloto estamos pensando en una zona económica especial específicamente para la ruta de la seda digital obviamente alianzas industriales todo lo que es la transformación tecnológica está muy en el corazón de este proyecto de la ruta de la seda digital y obviamente apoyando a empresas específicas chinas obviamente cuando uno piensa en empresas chinas siempre piensa en que alguna participación estatal generalmente tienen y que además China siempre tiene como estrategias generales donde ciertas empresas se dividen entonces tal vez para Argentina hay una directiva de que sean algunas empresas las que estén cooperando en lugar de otras que serán para otras regiones como Colombia o Panamá etcétera plataformas de comercio electrónico transfronterizos esto cada vez obviamente es cada vez más importante incluso ya hay algunos gigantes tecnológicos que están trabajando en América Latina para poder potenciar todo lo que son las plataformas de comercio electrónico transfronterizo y obviamente la infraestructura de la red la red 5G es obviamente de lo que más se ha hablado en los últimos años y de cómo China obviamente tiene intención de liderar esa cooperación en infraestructura bueno para finalizar esto para no extenderme más y poder abrir a ciertas preguntas me extendí unos minutitos más de lo que tenía previsto la cooperación con Argentina siempre ha sido muy importante de China independientemente de los números en inversión y en comercio a nivel diplomático Argentina y China tienen una relación muy importante igual que Brasil igual que Perú tal vez más que Chile incluso fíjense que Perú aquí tiene una relación diplomática en este estudio que hicimos en la Universidad Sun Yat-sen ahí en la ciudad de Chuhai más que Chile eso tiene que ver con una relación histórica bueno Argentina tiene una relación importante con China y hay que aprovecharla y cuando uno piensa en la cooperación diplomática y en los temas fíjense más allá de digamos del comercio la inversión en esta última ejes en estos últimos ejes de la cooperación más blanda que uno podría pensar a nivel cultural de China la cooperación científica tecnológica educativa está en la agenda diplomática china en los últimos 10 años de una manera muy muy preponderante por lo tanto bueno se vuelve un eje clave a la hora de pensar en la forma de relacionarnos con China a través de la ruta de la seda digital y a través de generar cooperación en América Latina con estas zonas económicas especiales bueno muchas gracias espero que haya sido clara la presentación es una presentación relativamente corta podríamos estar bueno mucho tiempo con estos temas pero bueno quería dar como una introducción y poder abrir la pregunta muchas gracias gracias Mariano me parece que fue clarísima tu presentación y que justamente da pie a varios disparadores no más que a preguntas también más que a consultas a que reflexionemos algunos puntos mientras aguardamos unos segunditos y alguien tiene alguna consulta si quieren por chat o por micrófono con Mariano unos minutitos antes de comenzar la charla bueno hicimos referencia no viene mal me parece destacarlo seguramente estarán al tanto que bueno la semana pasada en la reunión del G7 de alguna forma el grupo anunció un proyecto de inversiones que muchos plantean como una alternativa ¿no? un contrapunto a la ruta de la seda entonces bueno con Mariano habíamos estado hablando un poquito al respecto y comento algo que particularmente me llamó la atención recién me parece otro disparador cuando Mariano decía la cooperación blanda eso también viene del poder blando ¿no? y todo lo que trabaja bueno Mariano nombró a los institutos Confucio por ejemplo justamente dimos lugar estos segunditos porque ya tenemos preguntas Lu en el chat y Marcos que levantó la mano así que no sé Mariano si lees la pregunta del chat bueno hacemos si les parece la de Lucía Marcos vamos por orden y luego Valentina ok dale Leo y la de Lu Ferrari exacto ¿cómo afecta a nuestro país? bueno Argentina firmó hace muy poquito ¿no? en febrero de este año cuando Alberto Fernández hizo una visita a China firmó el memorándum de adhesión al proyecto de la Franja y la Ruta y ahí se establecieron ya incluso desembolsos de inversiones chinas promesas de inversiones chinas no recuerdo exactamente el monto pero estamos hablando de miles de millones de dólares en infraestructura de conectividad todo lo que son las represas hidroeléctricas Atucha 5 ¿no? en materia de energía nuclear así que ya hay una repercusión inmediata ¿no? Argentina en la adhesión a la Franja y la Ruta ha generado inversiones importantísimas en materia sobre todo de conectividad y energía ¿no? es eso lo que estamos viendo hoy en día en materia de 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 inversiones obviamente el proyecto que estaba exponiendo que tiene que ver con con la ruta a la seda digital tiene tal vez otras características de las cuales todavía estamos viendo recién en América Latina los primeros pasos como tiene que ver con fondos de inversión por ejemplo para startups ya están sucediendo esas cuestiones en América Latina pero es cierto que lo que más hemos visto en materia de inversiones ha sido conectividad y energía no sé Adriana si querés Marcos me parece cualquier cosa a medida que Mariano va respondiendo confirmenos si está cerrada la 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 consulta ¿sí? en este caso Lucía y mientras damos paso a Marcos sí gracias muy buenas tardes gracias doctor Mosquera bueno son dos preguntas la primera es porque vi que puso énfasis en el tema del comercio tradicional así como que lo mencionó entonces es que hay algún tema por ejemplo por ahí con el comercio no convencional con China y América Latina en este sentido esa es la primer pregunta es decir el tema del comercio justo ¿no? también denominado de esa manera y dos la otra pregunta es China está aumentando su su influencia el nivel de influencia que tiene para con América Latina y digamos que por muchos años pues Estados Unidos siempre había estado como tratando de pues mantener el control de 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 América Latina es decir mantenerse presente ¿qué pasa en este sentido? ¿si hay un reacomodo geopolítico en ese sentido en el que China está desplazando la presencia de Estados Unidos en los países latinoamericanos? gracias bueno gracias a vos la verdad que súper interesante las dos preguntas lo del comercio tradicional en realidad yo 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 lo quería poner en estos términos lo que está sucediendo o por lo menos a ver lo que lo que uno espera ¿no? de 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 la perspectiva cuando uno analiza esta toda esta perspectiva China pensando en la innovación pensando en el alto dinamismo que tienen los ecosistemas de innovación China siempre doy el mismo ejemplo lo que uno espera digamos es que ya Argentina Chile cualquiera de nuestros países no sea simplemente un importador no sé de de paneles solares ¿no? sino que pueda establecer algún tipo de cooperación estratégica en energías renovables con socios chinos ¿no? con partners chinos es decir me refería sobre todo a eso ¿no? cuando cuando mencionaba el comercio tradicional porque de hecho la perspectiva de importación exportación está muy resuelta incluso en China digamos que uno podría pensar con un lenguaje diferente con normativas y estándares diferentes como los he mencionado constantemente importamos y exportamos a China de hecho como decía recién para Argentina es el número uno o el número dos siempre de de socio comercial pero me refería más que nada a la posibilidad de establecer otro tipo de cooperación y relacionamiento que puede ser empresa a empresa ¿no? este en proyectos estratégicos para salir de eso de esa simple importación exportación por eso decía no ser importadores de paneles solares sino tener una una relación de cooperación en energías renovables con partners chinos porque además por el propio dinamismo de lo que estamos hablando ¿no? que es lo que me toca en la presentación que es hablar de de comercio perdón de la ruta a la seda digital ¿no? es tanto el dinamismo y el cambio de las tecnologías que 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 importar paneles solares pierde ese sentido ante el dinamismo que que tienen las energías renovables yo vivía ahí muy cerca de 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 ciudades como como Follán por ejemplo que es una ciudad casi exclusivamente dedicada a las energías renovables y y el desarrollo digamos en materia de de la tecnología por ejemplo para la energía solar era muy muy dinámico con lo cual pierde ese sentido de como decía anteriormente de ser un simple importador a eso me refería y respecto a la segunda pregunta bueno sí claro digamos China ha generado una una influencia muy grande a nivel comercial en América Latina ¿no? este y también en inversiones se ha vuelto el principal socio comercial de 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 Sudamérica por ejemplo obviamente países como México por su cercanía siguen manteniendo una mayor preponderancia de Estados Unidos pero en general la influencia de China a nivel comercial y de inversiones ha sido gigantesca de todas maneras yo creo que todavía no estamos en un en un proceso como el que mencionabas vos de 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 reemplazo o de o de o de o de plantearlo de forma tan extrema digamos a a que lo que viene a tener China acá reemplaza a Estados Unidos de hecho el principal socio comercial de Estados Unidos es China también Marcos así que por eso yo no lo plantearía en esos términos pero sí obviamente se han generado conflictos de hecho lo que se denomina la guerra comercial entre Estados Unidos y China y que se ha resumido digamos en cierta aplicación de aranceles en Estados Unidos para castigar ciertas prácticas chinas es algo que viene sucediendo hace algunos ya hace algunos años ¿no? entonces obviamente tampoco hay que ser ingenuo con eso pero no lo plantearía en términos todavía en América Latina de reemplazo de socios comerciales ¿no? los países siguen comerciando tanto con Estados Unidos como China y como te como mencionaba recién el principal socio comercial de Estados Unidos es China también ¿no? clarísimo además del tema bonos ¿no? no solamente lo comercial sino lo financiero bueno ni que hablar ni que hablar y que por ejemplo para Argentina ¿no? todo lo que es el SWAT con China ¿no? esas dependencias que se generan en otros niveles sí, sí tal cual bueno tenemos varias preguntas siguiendo el orden Valentina dice tengo una consulta un poco lo que se trata de hacer con las zonas francas de acá es imitar esos polos industriales que China posee en su zona costera se me vino a la cabeza pero no sé si tiene que ver ahí está disculpa estaba muy bien más o menos más o menos yo creo que las zonas francas tienen una mirada bastante más restringida de todas maneras con respecto a cómo se trabaja digamos en China una zona económica especial es casi una ciudad en sí misma estamos hablando de infraestructura y de empresas que se radican ahí para producir ahí si bien uno podría pensar que hay facilidades tributarias arancelarias de inversión como uno podría pensar que podrían existir en la zona franca estamos hablando de un desarrollo diferente porque abarca ciudades enteras regiones enteras la gran bahía de China estamos hablando de 180 millones de habitantes en esa área entonces estamos hablando de políticas que pueden tener que ver con la zona franca pero que la exceden mucho más de hecho toda la perspectiva de innovación que yo mencionaba tiene que ver con poder articular esto de la perspectiva occidental de regiones como Hong Kong o Macao en ciudades como Chuhai y Shenzhen y ahí las políticas exceden lo que podría ser de una zona franca porque tiene que ver con el intercambio permanente las políticas permanentes es decir los trabajadores de Macao pueden trabajar en Chuhai y pueden cobrar en la moneda de Macao que son las patacas digamos estamos hablando de una integración gigantesca para producir estos fenómenos de innovación hay algunos elementos de zona franca pero los exceden largamente excelente y recordemos que además no todas las zonas francas son industriales ¿no? algunas son solo de almacenaje exacto esteban dice buenas tardes consulta ¿estos proyectos generarían nuevos puestos de trabajo? bueno es interesante la pregunta de esteban porque de hecho Argentina cuando firma el memorándum de adhesión a la frágil la ruta en febrero de este año pelea mucho por eso ¿no? pelea porque genere puestos de trabajo en Argentina porque muchas veces las inversiones chinas para que China se pueda asegurar esas inversiones y además pueda asegurar los plazos de ejecución muchas veces trabaja con fuerza laboral China y Argentina ha peleado mucho por eso así que es interesante tu pregunta de hecho la perspectiva argentina ha sido que se generen nuevos puestos de trabajo en Argentina que haya contratación de proveedores de empresas argentinas y lo ha logrado ha quedado establecido eso en el memorándum así que es algo interesante de hecho son parte de algunas críticas que se realizan a las inversiones chinas y Argentina ha logrado esto en el memorándum buen punto Micaela dice por ejemplo una de esas mejoras en la conectividad sería la llegada de la fibra óptica a muchas zonas sí puede ser digamos en realidad todo lo que tiene que ver con la infraestructura de conectividad sobre todo la ruta la seda digital no ha quedado todavía establecido en proyectos específicos así que no podría dar una respuesta sobre específicamente la fibra óptica sí es cierto sí es cierto que parte de lo que es la ruta a la seda digital está basada en la infraestructura de conectividad porque incluso digamos todo lo que tiene que ver con la transformación digital y nuevas matrices productivas que se puedan dar en la Argentina por ejemplo yo mencionaba recién lo de los corredores bioceánicos trabajar en corredores bioceánicos y en una conectividad física con salidas a través de los puertos de Chile por ejemplo para lo que es la zona productiva del agro de la Argentina bueno yo soy de Córdoba no sé lo que pueda ser Santa Fe sectores que nosotros hemos hecho ese estudio que tendrían una gran ventaja en cuanto a ahorro de exportar por Chile como pueden ser provincias como Tucumán con los limones por ejemplo por nombrar algunos sectores empieza a cambiar todo eso la matriz productiva de la Argentina y obviamente requiere nuevas economías regionales economías de escala que van a querer requerir infraestructura e infraestructura que llegue a lugares donde hoy no la tienen entonces claramente la ruta de la seda digital va a complementar con esta infraestructura de conectividad digital esta infraestructura física que estoy mencionando de corredores bioceánicos por ejemplo qué importante lo que decís de las economías regionales y lo de los corredores que es un tema como que siempre queda ahí un poco apartado y no se le da la trascendencia que tienen y hablar a futuro a mí me interesa mucho de hecho porque lo voy a mencionar como algo que me sorprendió digamos nosotros cuando creamos el centro de estudios de la franja y la ruta cuando yo regresé de China el propio rector me pidió que creemos un centro de estudios para la cooperación con China y empezamos a trabajar empezamos a tener mucha demanda en ese tema Adriana que me sorprendió porque digamos pensábamos estudiar otros temas y recibimos mucha demanda de provincias como La Rioja como Catamarca como San Juan claro que veían la necesidad de repensar al Pacífico como centro comercial del mundo para el relacionamiento con China y también con otros países de Asia Pacífico y la verdad que tenemos hoy mucha demanda de hecho estamos dictando es bastante novedoso pero estamos dictando desde hace muy poquito un programa de formación en corredores bioceánicos que con el centro de logística de nuestra universidad que surgió como una demanda a través de la cooperación con China y con Asia Pacífico claro porque se necesita repensar esto de la matriz productiva de la Argentina pensarnos hacia el Pacífico pensar nuevas economías regionales que miren hacia el Pacífico como centro comercial así que lo comento como algo que no esperábamos nosotros en el 2019 y llevamos ya dos años trabajando en el tema por demanda por ejemplo de gobiernos provinciales como Catamarca La Rioja San Juan la región de Atacalar que se conoce que es una región que aglutina muchas provincias y la provincia de la región de Atacama en Chile y que importante la sinergia entre instituciones educativas y el sector productivo ¿no? que bueno cuando se da porque como bien dijiste algo que a priori podía parecer un tema meramente académico el meramente para nada es despectivo pero muchas veces es como que está separada ¿no? la cuestión productiva de lo académico y pienso que deberíamos y justamente esa es nuestra tarea desde las instituciones educativas ¿no? el generar más interacción de hecho también también para la propia China eso es muy importante China valora mucho digamos la relación con universidades así que que empresas gobiernos y universidades puedan ir juntos digamos a trabajar en ciertas estrategias colaborativas con China es algo que para China es muy valorable sí a ver tenemos otra pregunta de Valentina que dice si bien reporta muchos beneficios para América Latina tener conexión con las potencias me da curiosidad saber por qué la ruta de la seda del siglo XXI no tiene adherentes del norte de América y el por qué China plantea tener un mundo multipolar siendo que lucha por el primer puesto como proveedor mundial ¿le conviene? además de ganar mercado también gana competidores ¿no? bueno por supuesto y digamos esto lo lo hemos comentado Marcos también lo planteó cuando planteó la lucha geopolítica claramente Estados Unidos y Europa lo ven como un competidor muy fuerte a China ¿no? y por eso digamos no han adherido al proyecto de cooperación de la franja y la ruta todos los adherentes a la franja y la ruta a este proyecto de cooperación China sobre todo están relacionados con Asia Central ¿no? para poder vincularse con el mercado de Europa las inversiones chinas en África han sido realmente importantísimas en los últimos años y obviamente también en América Latina pero la Unión Europea claramente lo ha manifestado digamos en las propias reuniones de la Unión Europea digamos de que China es un competidor un competidor que en cierta manera amenaza digamos el liderazgo económico de Europa y ni que hablar de Estados Unidos sobre todo en la época de Trump ha sido muy duro con el establecimiento de esta guerra comercial para poder mantener obviamente su rol preponderante en el comercio mundial así que bueno no claramente digamos se va a dar una lucha política en esta lucha geopolítica digamos América Latina tiene un rol preponderante porque claramente es uno de los territorios en los cuales China puede afianzar su influencia de todas maneras siempre China lo ha manifestado de una manera de una influencia pacífica obviamente tratando de generar desarrollo para los países hay muchas cosas que dependen de los propios países en este pragmatismo chino hay mucho de negociación así como comentaba una pregunta que hacía que no me acuerdo quién hacía creo que Esteban con respecto a los puestos de trabajo digamos eso fue una negociación de Argentina para poder lograr mejores condiciones en las relaciones con China y eso se puede hacer digamos China en realidad lo que plantea siempre son negociaciones para generar estos proyectos así que todo lo que pueda depender de nosotros obviamente va a mejorar estas condiciones en las cuales las inversiones y el comercio con China se realiza en nuestro país sin dudas bueno y Lucía justamente expone más que una consulta es su opinión complementando todo lo lo que Mariano está desarrollando que dice yo creo que es una herramienta más que eficiente si se implementa como corresponde para expandir el comercio internacional e integrar a los distintos países como bien usted dijo potenciar las economías regionales y así crecer en conjunto creo que es una gran herramienta que como dije antes beneficiaría mucho al comercio internacional sí sin dudas sin dudas Lu y una pregunta más de Valentina esa es la idea Valentina lo comento porque pone jaja como diciendo hice muchas preguntas no esa es la idea justamente por eso el doctor Mosquera trató de hacer la exposición más cortita para tener un tiempo mayor para la ronda de preguntas ¿no? exacto y la pregunta de Valentina es ¿por qué China no dio tanta difusión a sus polos productivos destinados a empresas de acá? entiendo que se refiere a Valentina eso que yo mencioné del parque científico y tecnológico en el área de Genshin dedicado a empresas de América Latina a ver voy a esto que decía Adrián al principio de que vivía en China es un plus China es un mundo constantemente de contradicciones ahí Valentina en el chat dice que sí se estaba refiriendo a eso China es un mundo totalmente de contradicciones puede haber una inversión millonaria en un parque científico y tecnológico para América Latina y que China no sabe exactamente cómo comunicarlo cómo hacer difusión acá puede haber una millonaria inversión en un hotel cinco estrellas para el turismo internacional y no encontrar nadie ni ningún cartel en inglés en China eso es muy común China está en un proceso todavía de transición increíblemente y puede haber esas contradicciones se creó ese parque científico y tecnológico hay una gran inversión del Estado para apoyar ese parque y yo creo que la gran deficiencia que hoy tiene China en eso es que no está sabiendo cómo comunicarlo cómo difundirlo de hecho se ha apoyado con algunas instituciones aquí en América Latina para que ayuden a difundir esa iniciativa yo creo que va a avanzar ahora que China cuando China vuelva a abrirse un poco más al tránsito de personas digamos todavía China es un país muy cerrado en la pandemia y esta es una iniciativa que está empezando a despegar justamente cuando llegó la pandemia así que también por eso se ha hecho mucho más lento pero entre la la diferencia cultural el problema idiomático estas contradicciones que menciono en China y la pandemia eso ha restringido la comunicación de un proyecto tan importante como ese pero bueno espero y tengo la esperanza de que de que podamos digo podamos porque me gustaría colaborar en difundir esa iniciativa de ese parque industrial ese parque científico y tecnológico para empresas de América Latina que realmente pueda tener éxito con la llegada de muchas empresas de América Latina la ciudad de Chuhai donde está ese parque industrial tiene una relación muy muy grande con América Latina de hecho ha tenido muchas ferias internacionales exclusivamente para productos de América Latina eso tiene que ver con que el gobierno central chino le dio a la ciudad de Chuhai una idea de que priorice en sus relacionamientos internacionales América Latina eso es porque por varios motivos algunos políticos el alcalde de Chuhai fue secretario de asuntos de América Latina del gobierno central chino y también algunas cuestiones más geográficas porque Chuhai limita con Macao Macao tiene el idioma portugués también como idioma oficial fue colonia portuguesa hasta el año 97 y por ese idioma portugués como idioma oficial tiene un relacionamiento muy fuerte con Brasil también así que hay algunas razones ahí que hacen que China haya dado digamos a esta ciudad de Chuhai y a esa área especial de Genshin donde está ese parque un relacionamiento especial con América Latina excelente Valentina bueno hace una pregunta me parece que un poco la respondió Mariano en el tema de la comunicación pero lo dejo justamente al doctor Mosquera que confirme o no cuando decía ¿se podría decir entonces que son grandes pensadores pero no grandes negociadores? No significa que significa que no tienen el apuro que tenemos nosotros para que ese parque científico y tecnológico funcione esto de los 5.000 años de civilización china es realmente así digamos lo van a poner en marcha con sus tiempos lo van a poner en marcha cuando estén seguros de que pueden funcionar con los equipos que son necesarios y tal vez nosotros que en el día a día necesitamos pensar en China como socio estratégico para salir de nuestros problemas económicos y pensar una reestructuración de nuestras oportunidades no es como se vive en China digamos y como toman las decisiones los actores gubernamentales en China hay mucho tiempo para ellos y si no se logra en los próximos años se logrará en los otros cuando ellos estén preparados y cuando realmente se pueda hacer de manera efectiva hay un tema de la temporalidad tal vez ahí nosotros lo vivimos mucho más urgente a nuestras necesidades de desarrollo posiblemente por nuestras propias necesidades económicas diarias y nuestras necesidades que cambian o se acrecientan día a día pero no sería un problema chino ese en China estarían pensando bueno ya tenemos la infraestructura los próximos años desarrollaremos en los equipos y ya llegaremos a la comunicación y a la negociación para las empresas de América Latina cuando los tiempos políticos creamos que son los correctos para una iniciativa de este tipo que podamos llevar a América Latina tiene que ver mucho con eso Valentina dice también me da curiosidad cómo China busca que otros países migren y radiquen sus empresas allí y cómo otros como Estados Unidos competidor o la Unión Europea no quieren que migre nadie para sus zonas bueno China digamos ha sido siempre muy amable digamos a la migración sobre todo de talento a la migración de empresas yo fui a China digamos en el año 2016 fines de 2016 invitado por una universidad para trabajar allí en la Universidad Sun Jatzen ahí en la ciudad de Chuhai y en realidad si bien yo me entero después digamos pero si bien toda mi relación ha sido con la universidad es un programa del gobierno de erradicación de talentos que financia a las universidades para atraer expertos universitarios en diferentes áreas y programas como eso hay miles en China que han crecido muchísimo en los últimos años y todo lo que son las zonas económicas especiales claramente está basado en atraer inversión extranjera las empresas todas las empresas del mundo tienen alguna alguna de las más importantes tienen alguna fábrica o alguna sucursal o muchas digamos en China Estados Unidos las que más digamos no tienen empresas no sé Tesla tampoco estaba muy lejos de donde yo vivía tiene una fábrica gigantesca en China y así podría mencionar miles de empresas digamos de todo el mundo así que gran parte del éxito de la economía china ha estado en esto que yo mencioné de la política de reforma y apertura de diciembre de 1978 de abrirse a la a la inversión extranjera pero solamente en las zonas económicas especiales no en otros lugares perfecto Esteban dice ¿qué debería suceder para que la Argentina tenga mayor participación laboral en estos proyectos? Bueno Esteban lo mencioné antes Argentina cuando adhiere logró este compromiso de China ahora lo que va a suceder es que se van a generar proyectos específicos de diferentes tipos de inversiones que tiene que ver con estas prometidas de conectividad y energía sobre todo pero bueno llegarán otras también en el futuro y en los proyectos individuales es decir proyecto por proyecto yo lo referí también cuando hablaba de la particularidad voy a hacer una nota al pie acá sería un error como académico como científico social sería un error metodológico pensar en China siempre de manera general hay que pensar siempre en China con una metodología de lo particular proyecto por proyecto es decir si va a haber inversiones bueno no pensemos en las inversiones China en general si uno piensa en ir a China no pensemos en China en general porque el área que yo mostré y donde yo viví no tiene nada que ver con el norte alguien que podría dar una exposición aquí del norte de China podría estar hablando de otra cosa completamente diferente a lo que yo expuse aquí entonces siempre tiene que ser como una metodología muy particular lo que va a suceder es que proyecto por proyecto va a haber negociaciones que no van a ser generales sino van a ser negociaciones proyecto por proyecto y cada uno de esos proyectos se va a respetar en diferente graduación esto de la participación laboral por ejemplo de empresas o de proveedores argentinas ¿de qué va a depender de esa negociación de los de esa negociación particular para esa participación laboral en los proyectos de Argentina? bueno Argentina tendrá que demostrar que esos proveedores que está ofreciendo cumplen las condiciones de calidad que quiere en China o cumplen las condiciones de entrega en tiempo y forma de lo que China necesita para sus obras de que no es mucho más caro que la propuesta económica que está ofreciendo China no sé habrá negociaciones particulares y en algunos sectores en energía Argentina no tendrá los proveedores para energía eólica pero o para energía nuclear y si los tendrá para construir no sé vías de ferrocarril por dar ejemplos que se me ocurren al azar pero será por proyectos particulares ¿no? metodológicamente China hay que pensarlo de manera particular porque porque es parte del concepto que mencioné de incrementalismo chino ¿no? es decir hay que pensar siempre de manera particular no con estándares generales y se dará una negociación también diferente en ese proyecto si se da hoy que si se da dentro de dos años porque para China el mundo ha cambiado en dos años y habrá que negociarlo de nuevo digamos así que es muy importante esto del dinamismo y el pragmatismo chino para para poder analizar variables como estas que planteas vos Esteban de la de la participación laboral me parece interesantísimo lo que decís Mariano en relación a a la visión ¿no? que hay que tener que muchas veces a la hora de China nos está enmarcando o por lo menos no de forma tan enfática como lo hiciste y me parece que es particularmente importante no sé si hay alguna consulta más me parece que ha tenido un equilibrio interesantísimo de exposición y participación ¿no? muy muy interesantes las preguntas la verdad que todas muy pertinentes y y y muy interesantes así que bueno agradecido y relacionando diferentes cuestiones y un poco lo que habíamos dicho ¿no? la idea es generar yo creo que de cualquier charla o seminario generar nuevos disparadores y que todos nos quedemos pensando es muy probable que por determinadas carreras de base que tal vez compartamos coincidamos más en algunos patrones de pensamiento pero digo que todos en definitiva nos quedemos pensando en distintas cuestiones y muchas veces a partir de eso van surgiendo nuevos encuentros y nuevas actividades así que no dudo que este será el caso también porque me parece insisto que nos vamos a quedar con varias cuestiones dando vueltas y que muchos de nosotros bueno iremos después profundizando exactamente uno de los temas que salió que bueno después lo charlamos Adriana pero que también me interesaría que veamos de profundizar alguna relación con el instituto el tema de corredores bioceánicos me parece que puede ser muy interesante sin lugar a dudas bueno es un gran tema que como dije antes me parece que muchas veces no se le da la relevancia sobre todo desde la visión argentina cuando seguimos pensando en las ventajas comparativas y esa clásica cuestión que decíamos la salida al Atlántico bueno pero el mundo a nivel comercial se ha ido para el Pacífico y tenemos que repensar nuestra situación sin desestimar esa gran ventaja comparativa que tenemos con la salida directa al Atlántico entonces me parece que ya ya está ya surgió un nuevo tema tendremos que después coordinar pero corredores bioceánicos me parece que es un gran punto Marcos dice excelente charla sí que desperta mayor interés en el tema y los temas que se desprenden gracias saludo de Pachuca México bueno un gran saludo para México también entonces de hecho hemos estado en conversaciones precisamente con algunas instituciones mexicanas así que tal vez hasta podamos incorporarlas también en las nuevas actividades Lu dice muy buena charla y exposición súper interesante realmente que sí bueno me parece que que dieron que no exageré con el expertise de Mariano en relación al tema y además la claridad para exponer porque muchas veces o sea son importantes a igual nivel del conocimiento y también la claridad y no son temas sencillos y creo que los expusiste de forma clarísima Mariano así que te agradezco por este rato más que interesante un placer contar con con vos para esta participación y subiremos la grabación de la charla en las distintas redes porque también luego mucha gente seguramente la va a seguir y bueno se puede seguir replicando estos temas así que muchísimas gracias Mariano muchísimas gracias a todos por participar por la interacción también y bueno ya quedamos ahí con los corredores bioceánicos para organizar un nuevo encuentro entonces gracias Adriana gracias a ustedes a todos gracias Mariano hasta luego gracias